Estos tus cabellos blancos Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas Victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro De mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca Me animo a tu consejo sabio Me guía, abro el corazón Y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo